El pasado 23 de diciembre se desarrolló un agasajo navideño en la Unidad Educativa Alborada para compartir la Navidad junto a estudiantes, padres de familia y profesores. El objetivo es brindar un homenaje al Niño Jesús en estas fechas especiales para todo el mundo católico. Alicia Aguirre, rectora del plantel, nos explica el significado de esta celebración. La fiesta más especial para el mundo entero es la Navidad. ¿Por qué? Porque recordamos el nacimiento del Niño Jesús y esta fecha es muy especial para todas las familias y en especial un regalo que debe haber en todo árbol de Navidad es una familia unida. Que en esta Navidad cada deseo se convierta en una estrella y cada lágrima en una sonrisa. En el evento cada maestra con su respectivo grado realizó diferentes números como vestimenta y canto de villancicos. Los participantes eran niños que transmitían un mensaje de la Navidad en los patios de la institución. Además usaban camisas, así como gorros de color rojo y verde. Diana de la Verde, profesora de la institución, dio un mensaje motivo para todos los ciudadanos pasajeños. Bueno, relativamente a cada uno de los hogares de nuestro querido Cantón Pasaje, les deseo de todo corazón unas lindas Navidades y que esta noche buena Dios o el Niño o Niño nos dé mucha salud, sabiduría, inteligencia y prosperidad a cada uno de los hogares. Fue una mañana de alegría que vivieron los estudiantes junto a sus padres y maestros de la institución. Todos compartieron un momento en familia ya que en esta fecha celebran el nacimiento del Niño Jesús. Informo para Pasaje Noticias, Jessica Figueroa.